Si bailas con el Diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Que el señor Nach, con el tema Éxodo, recomendado en el canal, ¿no es cierto? Como siempre, Nach es especial para mí. Todos saben la historia de cómo nació el amor, ¿no es cierto? Por el Hap Hap con Nach. Así que nos vamos a disfrutar un temita del poeta, que más encima pronto va a sacar temita con SFDK, así que lo vamos a estar trayendo. Buenas noches, hermanito Orgenegro. Llega este tiempo para disfrutar de Nach y Éxodo. Pero son como unos violines, ¿no? Como unos violincitos, ¿no? O es piano. Son unos violines. Ahí va. Dicen que nadie detiene las horas, que nadie detiene las olas. Dicen que solo eres tú cuando hablas contigo y dialogas a solas. Dicen que solo controlas un 5% que el resto es destino. Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino. Yo hoy miro el planeta a mi mundo. Hermano, ¿cuánta controversia en solo el inicio de las palabras de Nach en este tema, hermano? ¿Será que de verdad tenemos trazado nuestro destino? ¿Que no hay nada que hacer con eso? ¿Que solo mantenemos o tenemos el control de solo el 5%, hermano? ¡Saludos, hermanito Ricardo, bro! ¡Buenas noches, hermanito! ¡Qué gusto verte! Mira, mira. Para que después digan, ¿eh? Dicen que solo controlas un 5% que el resto es destino. Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino. Yo hoy miro el planeta, mi mundo pálido. Todos con su razón y un látigo. La ignorancia en su punto más álgido. Corruptos los jueces, los árbitros. Latidos y pálpitos huecos por hábitos secos, cansados y áridos. Derechas e izquierdas hambrientas de votos cambiando el discurso tan rápido. Yo conozco sus timos, el caos que... Hermano, díganme si no está tirando factos, si no está tirando facts mi hermanito Nacha. Ahí, weón. Derechas e izquierdas, weón. Prácticamente es lo mismo, hermano. Latidos y pálpitos huecos por hábitos secos, cansados y áridos. Derechas e izquierdas hambrientas de votos cambiando el discurso tan rápido. Yo conozco sus timos, el caos que vivimos. Quisimos odiar, dividirnos. Ser cuervos en vez de ser mirlos. Rendirnos al jefe, callar y servirlo. Culpables lo hacen nosotros los cómplices por permitirlo. Al dormirnos, en un sueño fácil, mientras los neonazis entonan sus signos. Aunque mis vestiduras se rasgan, prefiero las llanuras de Alaska. Lejos de la masa, basta que entre más caras caras se pudre y se atasca. Se rasgan la herida y les duele, claro, las horas en colas del paro. Y a varos anclados a aros dorados van siempre al amparo del faro más caro. Qué triste el disparo en Kabul, la sangre manchando el alegre Abedul. Qué triste está el cielo tan triste y azul. Qué triste el político vago y gandul. Qué triste nacer en Mosul, en Darfur, Palestina. El terror es rutina, qué triste matar al arcángel que ama para liberar a la bestia asesina. Hermano, y sin darme cuenta, está hablando en parte de lo que se vivió en el éxodo, ¿no es cierto? De lo que habla la Biblia, de las cosas malas que están pasando, ¿no es cierto? De verdad, muy, muy, muy buena la lírica. Y sobre todo dice lo de Palestina, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando allá en Tierra Santa, todo lo que está... La guerra, bro. Este tema es de hace varios años, hermano. Y perfectamente podemos estarlo tratando y hablando en este 2024, bro. De loco. Qué triste nacer en Mosul, en Darfur, Palestina. El terror es rutina, qué triste matar al arcángel que ama para liberar a la bestia asesina. Yo pinto mis días con calma, la paz en el alma es mi arma, mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas, la sed de mi mente me salva, buscando un mundo diferente, un éxodo, un fuente lejos de sus cargas. Claro, como escapar, ¿no es cierto? Del día a día, de todo, ¿no es cierto? Lo malo que consume. Ese es como el éxodo que está buscando Nax, ¿no es cierto? Escapar de eso, en su burbuja en este caso. Hermano, qué bonita esa, weón. La puta madre, weón. Dicen que Dios se ha marchado, cansado y no vuelve, que nada nos remuerde, dicen que el honor se pierde tocando los gérmenes de un papel verde. Dicen que hierve la tierra entre guerras de col, tan diamante y petróleo. Dicen que hay lobos y hienas cazando presas a centenas desde el Capitolio. Lo teníamos todo, la tecnología trae el mundo al alcance de un dedo. La pornografía y el juego, la hipocresía, hoy es el cáncer nuevo. La cárcel del ego, la he visto, qué fácil robar y ser listo. Yo insisto en amar al distinto, coger de la mano al hermano y sacarlo deprisa de su laberinto. Todos van murmurando prejuicios. Hermano, increíble que estos artistas, estos poetas tienen la facultad literalmente de sacarlo a uno de momentos malos, hermano. Y no solo hablo de Nach, puedo hablar de distintos artistas, ¿no es cierto? Que en su lírica hacen que uno encuentre, ¿no es cierto? Ese refugio, esa comprensión que muchas veces busca y lo sacan de ese abismo, hermano. Increíble. Y lo dice aquí en sus letras el gran Nach, hermano. Brutal, brutal. La pornografía y el juego, la hipocresía, hoy es el cáncer nuevo. La cárcel del ego, la he visto, qué fácil robar y ser listo. Yo insisto en amar al distinto, coger de la mano al hermano y sacarlo deprisa de su laberinto. Todos van murmurando prejuicios, van guardando en baúles sus vicios. Al servicio del ruin, su falacia de una democracia frente al precipicio. Valdrás si les das beneficios, así es el gran circo del ocio. Comida que enferma y pastillas que curan seguras ganancias para su negocio. Yo tengo nostalgia de Prados y Valles, el asma en las calles me agota. Te ordenan que juegues y calles hasta que desmayes y estalles con cada derrota. Que pagues la cuota, que seas masoca, un patriota, idiota, su bófilo, mascota. Que lamar sus botas, que hagas la pelota al rey. Que obedezca su ley o te azota. Lo que está repartiendo este señor. Para su negocio, yo tengo nostalgia de Prados y Valles, el asma en las calles me agota. Te ordenan que juegues y calles hasta que desmayes y estalles con cada derrota. Que pagues la cuota, que seas masoca, un patriota, idiota, su bófilo, mascota. Que lamar sus botas, que hagas la pelota al rey. Que obedezca su ley o te azota. Qué horribles las gotas de miedo en Alepo. Qué horribles los ghettos, qué horrible la venda en los ojos del resto que observa y se queda tan quieto. Qué horrible morir en Caracas, Sudán o en la Meca. El dolor nos aprieta, qué horrible sentirlo sabiendo que la única patria que tengo es todo mi planeta. Yo pinto mis días con calma, la paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio, evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas, la sed de mi mente me salva. Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus carras. Yo pinto mis días con calma, la paz en el alma es mi arma. Mi luz brilla fuerte mirando de frente a su odio, evitando que arda. Yo pinto mis noches sin jaulas, la sed de mi mente me salva. Buscando un mundo diferente, un éxodo, un puente lejos de sus carras. Dicen que nadie detiene las horas, que nadie detiene las... Y termina como empezó... Calmar. Dicen que nadie detiene las horas, que nadie detiene las olas. Dicen que solo eres tú cuando hablas contigo y dialogas a solas. Dicen que solo controlas un 5% que el resto es destino. Dicen que este universo divino ya tiene trazado el camino. La puta madre, güey. Éxodo, hermano. Qué puto temazo lo que acabamos de escuchar, bro. Éxodo de Nach. Qué temazo, la puta madre, bro. A ver, hay controversia. A muchos les gusta Nach un poco más hardcore, ¿no es cierto? Más calle. Que a otros les gusta un poco más Nach Poeta. Pero, hermano, si logra en algún nuevo disco juntar a ambos un poquito más. Bro, brutal lo que hace Nach, hermano. Una locura, bro. Las horas del reloj se pasan como ayer, un día y otro día. Y hoy es tarde, ya lo sé. Esto es parte de una canción que compuso hace tiempo. Me recordé de ella por la letra inicio de esta canción. Mira, cómo es la cosa, hermano. Qué bonito. Espero hayan disfrutado, mi bro. Temazo de Nach. Y nada, nos estamos viendo, como siempre, día martes y jueves por la plataforma Morada. Así que ahí pueden estar, ¿no es cierto?, pidiendo sus temitas. Y podemos ver una obra maestra como la que acabamos de escuchar, hermano. Ahí está. Por mí es más. Y nos vemos pronto con más. Tu amigo Diablo se despide. Adiós, muchachos. Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción.